saludo saludo de todo corazón a todos a todos ustedes a todos mis seguidores mi gente que siempre me ha estado apoyando en este proyecto de mi canal de youtube chucky núñez tv no está tan clara la imagen porque está haciendo un sol extremadamente ardiente en la zona y por más que busque un lugar donde arrinconar me para que tengan usted una buena imagen pues bueno pero ustedes me entienden y saben que yo aún todavía estoy comenzando en esto y yo sé que muchos de ustedes los críticos que saben de esto me va a decir que buscate una mejor iluminación vete para otro lado pero ustedes saben que desde aquí yo estoy haciendo un segmento que se llama desde mi habitación entonces por esa razón estoy haciendo estas cosas ustedes se preguntarán qué dirá chucky hoy bueno pues le tengo que decir que tengo dos días que no duermo dos días que casi no razonó ustedes se preguntarán hoy porque chucky miren cada vez que yo veo esto de las redes sociales en donde a veces uno se esfuerza hace cosas se graba cosas para guardarlas ahí y presentársela a ustedes que son la gente que se sientan tranquilito a ver a ver qué dijo fulano hoy pero cuando usted ve que las redes sociales está llena de personas que sin ningún sin ningún miramiento sin ninguna preparación artística sin ninguna preparación profesional sin ninguna preparación como te digo como como para convencer y de repente usted ve que esas personas tienen millones de seguidores para ponerlo así para no decir miles y miles porque después de mil lo que siguen los millones y de repente te ve eso y te dice pero dios mío entonces esas son de las cosas que hay que hacer para para que la gente te siga para que la gente hable de ti para que la gente se suscriba a un canal que tú hayas creado o sea tener que penetrar a los antivalores no voy a mencionar personas porque ustedes saben que yo soy muy respetuoso con eso y nunca me ha gustado tener eso de de contrariedades aunque alguien me ha dicho que si tú quieres tener muchos suscriptores tú tienes que ponerte en pleito con esa gente que son los que los youtubers la gente que que son los que tienen los medios agarrados las manos ahora mismo como una tal perversa una tal mami jordan una tal como que se llama toquilla es un tal meloso y por ahí se fueron un tal creo que a los enfoque no sé no me no no comprendo mucho de esta clase de cosas porque no le doy mucho seguimiento a este mundo que le gusta tanta gente a veces los veo para ver perdón me ver y por qué que por qué que hablan tanto por qué que le está yendo también a esos muchachos pero de repente yo veo las cosas que hacen y dicen y yo digo dios mío pero yo tengo hijos pero yo tengo hijas que son adolescentes como es que hay padres que permiten que sus hijos que sus nietos consuman estos productos que les presentan estas personas que no tienen ninguna preparación profesional ah pero esos son los muchachos que les está yendo muy pero muy bien y lo que me dicen es hay chucky tú estás atrás tú estás quedado oiga como que nosotros estamos hablando ahora tú estás quedado tú tienes que ponerte la onda con como están esa gente que le está yendo súper bien porque porque ellos saben que al pueblo le gusta la doble moral que el pueblo le gusta que le hablen y le digan las cosas claras como ella la basen y lo dicen y por eso que esa gente tienen tantos seguidores y hasta le está yendo económicamente súper bien yo veo esos muchachos hablando de bugatti como el show ese que tienen con con el alfa de un tal bugatti que es un carro que hay por ahí y se ha hecho un bulto con eso igual que con una tal alexandra alexandra mvp una rubia y que sale ahí en la noticia noticia de último minuto señores yo yo con deudas y con problemas y sin y todo lo que me ponen a mí siempre son las cosas que le pasan a alexandra y las cosas que le pasan al alfa y las cosas que le pasan a la perversa y las cosas que le pasan a mamí jordan y a esa gente que son lo que son los youtubers o sea son la gente que ahora mismo sólo que tan entonces yo digo pero dios mío y qué es lo que está pasando en este país que no vamos a encontrar una persona que diga un día stop vamos a parar eso vamos a darle a enseñarle a la gente vamos a decirle cosas y hacerle cosas que de verdad ellos pues lo benefician culturalmente pero mientras estemos apoyando mientras estemos respaldando esa clase de cosas cuando ellos se vayan o que se jarten o que se cansen de hacer esas clases cosas o que la gente se jarte de ello van a seguir más eso no va a parar ahora porque la nueva generación que los ve a ellos dice ah pero mira por donde que yo tengo que irme por aquí porque yo quiero ser rica yo quiero tener un carro yo quiero tener una casa yo quiero ser millonaria o sea yo quiero tener de todo ah bueno pero lo voy a hacer como lo hizo la perversa como lo hizo a los foques como lo hizo fulana de tal como el bulto que se hace siempre con la tal alexandra con el bulto que se hace con el alfa por ahí es que me voy entonces la pregunta que yo me hago y les hago a ustedes esa es la enseñanza que que nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos y nuestros nietos y los hijos de nuestros hijos sean lo que consuman lo que están consumiendo ahora y lo que van a consumir en el futuro yo pensé que esto de las redes sociales que no hace mucho me uní y gracias a dios voy bien gracias respaldo de todos ustedes y yo sé que me van a seguir apoyando a mi canal chucky núñez tv en youtube y también estoy metido en instagram esas cosas porque me gusta estar siempre en contacto con ustedes estoy faja un pequeñito estudio que estamos estamos haciendo ahí junto con mi mi hijo ch produciendo y también con janguelas records que son la gente que están formando lo que se llama una estructura para entregarle a ustedes lo que se llama contenido de verdad no esas vagabundería que ustedes ven en las redes sociales pero que ahora mismo esas son las que las que están ellos sé que mucha gente me va a decir yo que tú estás quedado tú tienes que hacer eso que hacen ellos perdónenme pero si así yo lo dudo que yo entonces me mantenga en contacto con ustedes me gustaría que me reparten me apoyen como lo están haciendo cada vez que comentan cada vez que dicen algo de mí y por bien o por mal yo todos los mensajes los leo todos los mensajes siempre le pongo su corazoncito para que ustedes vean que yo los leí vuelve les digo no puedo contestarle a todo porque son muchos comentarios y se ve feo que yo le conteste a uno y a otro no yo por eso los leo y le pongo el corazoncito y todo muy muy bien muchas gracias de todo corazón por escucharme pero antes de despedirme en este segmento desde mi habitación la pregunta que les hago a ustedes es eso lo que nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos es eso lo que nosotros debemos consumir esa clase de cosas que nos están enseñando en las redes sociales o ustedes prefieren contenido cultural el contenido que que de verdad valga la pena yo creo que por ahí es que yo me quiero ir y si ustedes me reparlan por ahí es que me voy muchas gracias ya lo saben los invito a que sigan diciéndole a toda su gente de que no dejen de apoyarme en mi canal de youtube que gracias a dios ya vamos despegando poco a poco ustedes saben que yo no estaba en esto pero gracias a ustedes pues me puse comenten por favor comenten suscríbanse chucky nuñez tv le dan a la campanita para que ustedes se enteren ya cuando nosotros estemos empezando a tirar los vídeos que ya muy 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 en breve estaremos presentando una entrevista especial que le hicimos a esa super estrella internacional del humor es a serraniche es el creador de las famosas mariposas yo lo entrevisté y yo quisiera que ustedes vieran todo lo que ese señor dijo que nunca había dicho los quiero mucho gracias por apoyar bye